Vengo porque estoy lejos del lugar donde tengo que votar. ¿De dónde es? San José Feliciano. ¿Usted está trabajando acá? No, tengo un hermano internado, estamos por eso. ¿Y le han contado cómo es el trámite que tiene que realizar? No, la verdad que no. Vengo ahora, vamos a ver a ver qué hacemos. ¿Vas a hacer el trámite? Sí, sí. ¿Qué trámite estás haciendo? Porque no puedo votar. ¿Por qué no podés votar? Ajá, porque soy de Buenos Aires. ¿Estás viviendo en Paraná o estás...? Por trabajo. ¿Y te hubiera gustado votar? Sí, pero por trabajo no puedo. ¿Y no pudiste hacer el... No, no puedo viajar, digamos, no puedo viajar. ¿Sabés cómo es el trámite que se realiza acá? No, vengo a hacer la denuncia nomás, me dijeron que venga a hacer la denuncia, pero después no sé qué tengo que hacer, cuando llegue a Buenos Aires. El mismo que todos, no podemos sufragar hoy porque estamos fuera del lugar de jurisdicción. ¿De dónde son? Yo de Tucumán. ¿Y qué es lo que lo lleva a estar acá en Paraná, en este momento? Por trabajo. Por trabajo. ¿Y le hubiera gustado votar? Obviamente, es un derecho. Probablemente. No, no, no. Gracias por ver el video